El Guadalupe Reyes es de las épocas preferidas por muchos mexicanos, en especial por las reuniones en las que se consumen grandes cantidades de alcohol. Pero, ¿es México uno de los países que más litros beben? La OCDE revela en el panorama de salud 2023 que el promedio mundial de consumo de alcohol es de 8.1 litros por persona al año, aunque hay países que superan por mucho esta cifra. Los mayores consumidores se encuentran en el este y centro de Europa, especialmente en Letonia y Lituania, con 12 litros por persona, países a los que le siguen República Checa, Estonia y Austria. En el caso de América, el país líder en consumo es Estados Unidos, en donde su población bebe aproximadamente 9.5 litros al año. Mientras que México, contrario a lo que se puede pensar, se encuentra casi al fondo de la lista con 5.1 litros por persona. Abajo de México se encuentran otros países de Latinoamérica, Costa Rica y Colombia, quienes presentaron un promedio de 3.1 litros al año.